Ciudad de México De acuerdo con el sitio web de ese medio, María Elena Álvarez Buya Roses, perfilada como directora del CONAQUIT, señala en un comunicado que, si bien enumeró una serie de posibles casos que habíamos detectado en la espera de la lista que el Dr. Cabrero me entregaría. Con base en acuerdo previo, hoy mismo, por el martes, nos hemos enterado con sorpresa de la difusión de dicho oficio en medios de comunicación y redes sociales tergiversando el objetivo, de acuerdo entre el Dr. Cabrero y una servidora, y del oficio mismo. La informante señala que la versión difundida contiene elementos, sellos de recibido y despachado, que sugieren que el oficio se filtró desde dentro del CONAQUIT, sin que advirtamos ahora la pretensión de dicho acto, que solo en rar es el proceso de transición que hasta ahora se había realizado sin contratiempos. Por ello, exhortó a Cabrero Mendoza que ordene una investigación interna para deslindar responsabilidades. Tras puntualizar que en el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador han estado atentos a cómo se ha tergiversado la información, aclaró que no se solicitó suspender todas las convocatorias, sino solo aquellas que comprometan recursos del presupuesto de egresos de 2019, enlistando algunas posibles. En el punto 2, añadió, sí se solicitó suspender las convocatorias que comprometan recursos del próximo ejercicio. Sin embargo, la suspensión de ninguna manera implica la cancelación de estas. En el tercer punto sostuvo que se solicitó suspender todos los contratos que comprometan recursos del próximo ejercicio, los que habrán de evaluarse por la siguiente administración. Y finalmente expresó que el oficio se elaboró de buena fe para asegurar que la próxima administración cuente con los recursos necesarios para impulsar los programas institucionales en apoyo a las humanidades, las ciencias y las tecnologías, que redunden en beneficio de la comunidad, el avance del conocimiento y el bienestar social del país. ¡Gracias!